De acuerdo a los datos de las pruebas PISA que se realizan cada cuatro años, el país mostró avances en ciencias, lectura y matemáticas en comparación con sí misma. Sin embargo, el 81% de los estudiantes ricos y el 98% de los pobres mostró bajo desempeño en matemáticas. No nos quedaremos de brazos cruzados ante estos resultados. Utilizaremos este informe como una oportunidad para mejorar y continuar creciendo. Hoy más que nunca, hoy más que nunca debemos trabajar unidos en la construcción de un sistema educativo que brinde las herramientas necesarias para que nuestros jóvenes se enfrenten los retos del mundo globalizado. Al evaluar los avances en los citados renglones de lectura, ciencias y matemáticas, el mandatario felicitó a los actores del sector educativo al tiempo de advertir que también deben servir como una llamada de acción para redoblar los esfuerzos del país. Como presidente de la República Dominicana, reafirmo mi compromiso con la educación como pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Este informe debe servir como un llamado a la acción para redoblar nuestros esfuerzos. Entretanto, la Acción Empresarial para la Educación considera que independientemente de estos resultados, no se puede caer en la complacencia y que el país debe continuar trabajando para mejorar el sistema educativo. Los resultados deben seguir inspirando a una transformación profunda del sistema educativo, pero la buena noticia es que hay un cambio de inflexión, hay un cambio en la tendencia y esto es relevante. De su lado, el presidente Abinader aseguró que el país ha mostrado un camino ascendente en los dominios evaluados a pesar del COVID-19, lo que, según él, refleja el impacto positivo de las políticas educativas que ha adoptado su gobierno. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N.